12 y 43 minutos, se celebró el pasado 19 de julio los 43 años del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, el 19 de julio del 79. Para conversar sobre la situación en Nicaragua tenemos al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Ignacio. ¿Cómo llega a Nicaragua a los 43 años de la Revolución Sandinista? ¿Cómo está hoy tu país? Desgraciadamente, en cada momento peor. Es una ironía trágica de la historia que una fecha en la que en algún momento fue motivo de fiesta nacional en Nicaragua, el derrocamiento de la dictadura dinástica de los Somoza, hoy se conmemora consolidando una nueva dictadura familiar, la de Ortega Murillo, que va en un rumbo totalitario, es decir, cerrando cada vez más todos los espacios políticos, sociales, económicos de la vida nacional. Yo me atrevo a decir, Ignacio, que al día siguiente, el 20 de julio, muchas familias nicaragüenses ratificaron ese día su decisión de salir del país, de emigrar a Estados Unidos, a Costa Rica, porque simplemente no hay futuro, no hay salida. Ortega no habló del país, no habló de la situación nacional, no habló de los presos políticos, no habló de la crisis social, económica, simplemente habló de la historia, habló del pasado y lo único que dijo fue, no voy a dialogar con Estados Unidos porque eso significa ponerse una soga al cuello. Para los nicaragüenses que están pendientes de la incertidumbre y del futuro, ese es un mensaje de que la situación va a empeorar. Lo cual, pues, contrasta un poco con lo publicado por el New York Times hace tres meses de un inicio de eventuales conversaciones que procuró el hijo, uno de los hijos que tiene más protagonismo del matrimonio Ortega-Murillo, Laureano, para tratar de tener un acercamiento con Estados Unidos. De hecho, en la nota de confidencial también ustedes reportan ese dato. En efecto, Laureano Ortega tomó una iniciativa de acercar al gobierno de Nicaragua con el de Estados Unidos, seguramente por autorización de sus padres, del presidente y la vicepresidenta. Estados Unidos atendió esa solicitud y envió a Nicaragua a dos altos funcionarios para tener esa conversación, esa plática, y los Ortega-Murillos se arrepintieron. El encuentro nunca se dio. Tampoco se conocen exactamente las razones, solo se conoce que eso ocurrió en el momento en que se estaba ejecutando el inicio de la invasión rusa a Ucrania, que Ortega estaba apoyando totalmente. ¿Por qué se retractaron? No se sabe. De hecho, a diferencia de muchas celebraciones del 19 de julio, la pasada de hace algunos días, solamente contó con el que el invitado de mayor rango era el primer ministro de las Granadinas, de la isla de San Vicente y las Granadinas, Ralf González. No fue ni Nicolás Maduro, ni Díaz-Canel, y de otros países fueron funcionarios de segundo orden. Ralf González es el primer ministro de esta pequeña isla caribeña y es un habitual en las celebraciones del 19 de julio. De hecho, le dicen tío Ralf. Posiblemente ha estado unas 10 veces, porque además él tiene 20 años de estar en el poder en San Vicente y Granadinos. Y además de él estaba el primer ministro de Cuba, que por cierto estaba adormitando mientras Ortega estaba hablando, el canciller de Venezuela, un vicecanciller de Honduras, el embajador de China continental y un representante de Putin. Esas eran las personas que estaban en la tarima representando a los principales aliados del régimen. ¿Cuál es la situación de los casi 50 opositores políticos, líderes de opinión contrarios al régimen, que han sido condenados a penas que van entre 8 y 14 años? ¿Algunos están, como Dora María Telles, en regímenes casi de tortura? Exactamente. Dora María Telles, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil. Cuatro mujeres de distintas generaciones, todas relacionadas con lo que fue el movimiento renovador sandinista. Desde la incidencia del Frente Sandinista, hoy se llama el partido UNAMOS, las cuatro han cumplido más de un año de estar en celdas de confinamiento solitario. Es un acto de crueldad, de venganza, de cobardía de Ortega y Murillo contra estas líderes políticas que en determinados momentos fueron parte del Frente Sandinista, no todas de ellas porque algunas son más jóvenes. Bueno, Dora María fue la comandante 2 y una figura totalmente protagónica en los primeros años de la revolución. En total hay 190 presos políticos en Nicaragua. Estos 50 que tú mencionas fueron capturados en el año 2021. Todos han sido juzgados, entre comillas, en unos simulacros de juicio efectuados en la cárcel y condenados a penas que van de 8 a 13 años de cárcel por el presunto delito de conspiración, de falsas noticias, de lavado de dinero y sin embargo ya fueron condenados y siguen sometidos a un régimen en esta celda de aislamiento y de tortura. No los han trasladado al sistema penitenciario normal y unos pocos han sido trasladados al régimen de arresto domiciliario, entre ellos mi hermano Pedro Joaquín que estuvo 309 días en El Chipote, Víctor Hugo Tinoco, y mi hermana Cristiana también está bajo arresto domiciliario. Los que están en la cárcel del Chipote están sufriendo aislamiento y tortura y eso es algo que en Nicaragua, Costa Rica, el mundo debe tenerlo presente. Y que por ejemplo en el caso del comandante 1 de Hugo Torres le costó la vida. Hugo Torres murió en la cárcel. Un hombre que arriesgó su vida por sacar de la cárcel a Daniel Ortega. En 1974 en el asalto al guerrillero de la casa de Chema Castillo, de lo cual hubo una negociación posterior, salió Ortega y otros líderes de entonces del Frente Sandinista. Eso fue otro acto de crueldad porque Hugo Torres entró a la cárcel sano y murió en un hospital en secreto. Ni siquiera se atrevieron nunca a dar un diagnóstico de cuál había sido la causa de su muerte. La causa de su muerte fue un deterioro de distintas enfermedades bajo el sistema carcelario. Carlos, ahora vimos aquí en nuestro país unas imágenes verdaderamente conmovedoras, para muchos algo inexplicable, y es la expulsión, que se suma a tantas otras expulsiones, pero la expulsión de un grupo de aproximadamente 20 monjas, 20 religiosas de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta, que lo que hacían en Nicaragua era ayudar a los más necesitados, dándoles cobijo, alimentación, ayuda, hospedaje. Bueno, primero habría que decir que este es un hecho que no es aislado de otras acciones de persecución contra la Iglesia Católica. En Nicaragua fue asaltada la Basílica de Diriamba, estando ahí el Cardenal Brenes. Fue atacada a balazos la Iglesia de la Divina Misericordia en las protestas de abril y julio del 2018. Ahí mataron a dos estudiantes universitarios. Fue forzado al exilio Monseñor Silvio Báez, el obispo auxiliar de Managua. Ha sido perseguido el obispo Álvarez. Hay dos sacerdotes presos y muchos más exiliados. Bueno, y ahora le tocó el turno la expulsión de las misioneras de la caridad que realizaban... Aquí damos las imágenes. Que realizaban solamente obras benéficas. Y lo peor de esto es que a los periodistas que cubrieron esa noticia del diario La Prensa fueron posteriormente perseguidos en sus casas. ¿Perseguidos por qué? Por haber cubierto... Por cubrir una noticia. Por filmar algunas de estas imágenes cuando las monjitas están siendo trasladadas en unos microbuses que van custodiados por la policía. Bueno, eso le costó al diario La Prensa. Hoy lo publica. Hoy finalmente revelan una información más amplia que entre 10 y 15 periodistas tuvieron que estar en resguardo en casas de seguridad y salir del país por punto ciego para evitar ser capturados por el crimen de tomarle una fotografía a este acto de expulsión de las monjitas de Madre Teresa de Calcuta. No sé si habrá pasado algo en los últimos días que desconozca, pero siempre me ha llamado la atención en los últimos meses tantas reacciones de gobiernos, de organizaciones internacionales, de grupos a lo largo y ancho del mundo. Pero el Papa Francisco todavía no dice nada contundente de lo que está pasando en Nicaragua. Máxime la represión directa contra sacerdotes de la Iglesia Católica. No, el Papa Francisco nunca se ha pronunciado de manera categórica sobre esta persecución que no empezó hoy, que tiene cuatro años y que incluye incluso la expulsión del nuncio apostólico, Valdemar Somertag. Cierto. En ese caso, sí, la representación de Relaciones Internacionales del Vaticano emitió un comunicado en el que claramente dijo que había sido expulsado. Pero bueno, la voz del Papa tiene un peso, tiene una autoridad moral en la Iglesia, en el mundo y realmente hay un estado de desconcierto, yo diría de frustración en el pueblo nicaragüense sobre esa falta, digamos, de preocupación o de solidaridad del Papa Francisco con estos hechos que no son hechos comunes y corrientes, son realmente actos extremos de persecución. Es decir, te puedes imaginar una Iglesia en Nicaragua que está asediada por policías, que le están tomando fotos a los feligreses que llegan, que están espiando a los sacerdotes y repito, ahora hay dos sacerdotes en la cárcel procesados. Resulta difícil imaginarlo, pero en los últimos semanas y días ha aumentado la represión y prácticamente ya el ejercicio del periodismo es imposible en Nicaragua. Se hace desde el exilio, lo hacemos desde Costa Rica, otros colegas desde Estados Unidos, desde España, pero en Nicaragua si un reportero sale a cubrir una noticia como la que acabo de describir, pues está expuesto a que él y otros van a ser perseguidos y encarcelados. Y todavía es peor, porque las fuentes informativas, y no hablo de las fuentes gubernamentales, porque las fuentes gubernamentales están vetadas desde hace muchos años para la prensa independiente. Hablo de las fuentes independientes. Un abogado, un economista, un experto en temas de salud o de seguridad, no puede hablar, no puede darle una declaración a un medio independiente porque también es criminalizado. Y entre esos 50 presos políticos hay fuentes de la prensa independiente cuyo único delito fue dar una entrevista, dar información o dar una opinión. O un comentario en un blog. Hay casos de personas que están presas por cosas tan insignificantes como eso. Hoy cumplió creo que 400 días en la cárcel Miguel Mendoza. Miguel Mendoza es un cronista deportivo, pero además es un blogero que opinaba en las redes sociales. Bueno, ese fue su crimen. Y a Miguel Mendoza lo criminalizaron precisamente para generar temor, para generar terror entre la población y bloquear ese derecho constitucional de la libertad de expresión. A pesar de eso, yo tengo que reivindicar que se sigue haciendo periodismo y se sigue manteniendo esa llama de libertad de prensa y de libertad de expresión, evidentemente bajo persecución y con restricciones. Mi primo hermano Juan Lorenzo Holman, gerente del diario de la prensa, ayer cumplió 56 años en la cárcel. ¿Cuál fue su delito? Recibir a la policía que llegó a tomarse y a ocupar el diario de la prensa inventando una presunta defraudiación aduanera. Juan Lorenzo los recibió, les enseñó todos los papeles, le dijeron que tenía que ir a firmar a las 3 de la mañana una documentación y al día de hoy sigue preso, ya condenado por ese sistema judicial. ¿Cuál es la situación que hay en este momento con el posible nombramiento del candidato sandinista Werner Vargas para ocupar el cargo en la SICA? Bueno, esa pregunta habría que hacérsela a los presidentes centroamericanos y a los cancilleres. En efecto, hay un cargo vacante del secretario general que por ese sistema rotativo le habría correspondido a Nicaragua. Ortega ha presentado por lo menos tres ternas diferentes en distintos momentos que han sido rechazados por los representantes de Centroamérica indicando que no eran personas idóneas para este cargo. Werner Vargas es un funcionario que ha trabajado en distintos momentos en el propio SICA y en otros organismos del sistema centroamericano. Bajo esa condición, el argumento de algunos cancilleres ha sido de que sí reúne los requisitos y por lo tanto que debería ser electo. Pero bueno, al final de cuentas, eso es una decisión política. ¿Están eligiendo al funcionario Werner Vargas o están legitimando a un régimen que se robó las elecciones el año pasado, que encarceló a la oposición, que está implantando en Nicaragua una dictadura totalitaria? ¿Rompe o no eso los estándares del SICA, los tratados de integración, el sistema político básico democrático en torno al cual está constituido el SICA? Esa es la pregunta que tienen que hacerse los presidentes de Centroamérica si le van a dar a Ortega ese cheque en blanco, esa especie de oxígeno político a una dictadura que está aislada hoy en muchas partes del mundo. Fuera del nombramiento en sí, ¿en qué cosas puede beneficiar directamente a la dictadura el nombramiento de Vargas en el SICA? Creo que tiene un peso más simbólico que real. Por el otro lado, para Ortega es igualmente importante o más importante la llave económica de financiamiento que tiene abierta con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es otro contrasentido. No estamos cuestionando el hecho de que el banco financie proyectos sociales, pero bueno, a Nicaragua le otorgaron un gran financiamiento a la policía, que es un instrumento represivo. Y por el otro lado, deberían de existir en estos organismos internacionales cláusulas democráticas antes de otorgar este tipo de préstamos. ¿Cuál es la situación actual económica de Nicaragua? ¿Cómo ha evolucionado la economía en medio de todos estos problemas? Saliendo de la pandemia, ¿cómo está la situación económica del país? Antes de la pandemia hubo dos años de profunda recesión económica, 2018, 2019, 2020 fue el año de pandemia. El 2021 hubo una recuperación, fundamentalmente por la apertura de la economía internacional y de las exportaciones. La economía tuvo un crecimiento del PIB, creo que como del 8%. Las proyecciones este año están cerca del 2% y así se mantendrán por lo menos en los próximos tres años. Lo que reclama el sector privado empresarial de Nicaragua es la imposición de una política extorsiva en materia tributaria y en materia aduanera. Los empresarios dicen que el gobierno no está confiscando las empresas, pero está confiscando la liquidez y está confiscando las ganancias. Y por el otro lado, eso genera unos niveles altísimos de corrupción y de coimas, porque todo tiene que negociarse por debajo de la mesa. Al final de cuentas, la economía nicaragüense se mantiene por las exportaciones y por las remesas familiares que han incrementado exponencialmente, pero no ofrece ningún futuro de una verdadera recuperación económica o de capacidad para traer inversiones extranjeras. ¿Cómo ves el futuro de tu país? ¿Qué puede pasar en Nicaragua? ¿Cómo pueden cambiar las cosas tal y como están ahora? A como están ahora, hay un intento de consolidar esta normalidad autoritaria de este régimen dictatorial. ¿Se puede mantener? Sí, sí se puede mantener. Hay muchos imponderables que podrían descarrilarlo. Yo creo que a mediano plazo este sistema va a entrar en una crisis más profunda de la actual, porque hay fisuras en el propio frente sandinista, hay una fractura social muy profunda, pero bueno, hoy no hay posibilidades de movilización en Nicaragua porque las libertades están completamente conculcadas. Nicaragua vive bajo un estado policial. La salida política del país depende, uno, de que la presión nacional e internacional permita la liberación de los presos políticos y recuperar las libertades. Ahora, tengo que ser franco, yo temo un futuro, una salida, yo creo que habrá una salida en Nicaragua, pero me temo que va a ser dolorosa, porque no veo a Ortega y Murillo dejando el poder por las buenas. Con todo lo que han hecho hasta ahora y con la responsabilidad que tienen de crímenes, de lesa humanidad, no creo que van a dejar el poder simplemente para facilitar una transición democrática normal en Nicaragua. Ahora que veo a los colegas en esas tomas hace un par de segundos de Miguel Mora y otros, el trabajo, ustedes están, Confidencial sigue trabajando y lo podemos consultar en línea todos los días. Te escuché en algún momento decir que hay fuentes que son hasta del propio gobierno que obviamente lo hacen en la forma más discreta y cuidadosa. Sin duda, los servidores públicos en Nicaragua no necesariamente son partidarios de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el partido Frente Sandinista. La mayoría no votaron por ellos el 7 de noviembre. Algunos ni siquiera asistieron al sistema de votación y bueno, y son en efecto fuentes informativas importantes de la prensa independiente. Muchas de las historias que nosotros publicamos sobre la corrupción del régimen es porque hay funcionarios públicos que están colaborando con la prensa, obviamente protegiendo sus identidades y protegiendo su propia seguridad para que puedan hacer esa labor. Carlos Fernando Chamobro, director de Confidencial Digital, se puede consultar en línea. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias, Ignacio, y también a toda la teleaudiencia de Telenoticias y en la solidaridad del pueblo de Costa Rica con esta crisis de Nicaragua. Que hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. A veces hay cosas aisladas, cosas que yo creo que no deben servir para generalizar. La mayoría del pueblo costarricense, así como fue solidario en la lucha contra la dictadura de Somoza, sigue siendo solidario con los hermanos nicaragüenses en forma contundente, en su gran mayoría. Sin lugar a dudas, y yo apelaría a que esa información sobre la crisis de Nicaragua se mantenga viva, porque desafortunadamente esta crisis solo va a tener una salida a mediano plazo. Ojalá me equivocara y los imponderables pudieran encontrar una solución pronta, pero hay que estar preparado para no aceptar la normalización de una dictadura en Costa Rica y en Centroamérica. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Ignacio.